Hola chicos, vamos a hacer el ejercicio Z. Este ejercicio es un poco diferente a lo que veníamos haciendo, en el cual no nos dan el dato de cuál es la forma de F y cuál es la forma de G. Simplemente nos dan cuánto vale la integral entre 2 y 7 de F y cuánto vale la integral entre 2 y 7 de G. Esto es común en trabajos en donde uno tiene que hacer una integral de una función que no tiene forma, que es simplemente una dispersión de puntos. Y lo hace de forma numérica, no con cuentas como lo venimos haciendo nosotros, sino con otro método, que bueno, el que siga alguna carrera exacta, ingeniería o física, lo va a ver. Entonces, cuando no tenemos esa información, o sea, de qué tipo de función es o qué forma tiene, podemos simplemente tener estas dos informaciones, que es lo que nos va a servir a nosotros. Entonces, si nosotros partimos de la ecuación que nos dan, o sea, la integral entre 2 y 7, y distribuimos el diferencial, nos va a quedar, miren, tres veces F de X diferencial de X menos la integral entre 2 y 7 de G de X diferencial de X. Entonces, si se fijan, hago tres, entre 2 y 7 de F de X diferencial de X menos, entre 2 y 7 G de X diferencial de X. Estos son los datos que me están proporcionando, ¿sí? Me están dando la integral entre 2 y 7 de F de X, la tengo acá, vale 3. Y la integral entre 2 y 7 de G de X, la tengo acá, vale 8. Entonces, simplemente tengo que multiplicar 3 veces 3 menos una vez G de X, o sea, 9 menos 8, o sea, 1. Bien, nos espero en el próximo para seguir resolviendo la guía. ¡Gracias!